Queridas mamás, muy feliz día de la madre. El Papa Francisco nos recuerda en una frase del documento Vangelii Gaudium, cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Qué linda frase, al mirar nuestra madre del cielo saber que en ella encontramos lo revolucionario de la ternura y del cariño que ustedes como mamás, abuelas, bisabuelas, hacen presente en la vida de todos los días en el marco de la familia, la iglesia y la sociedad. Por eso de corazón les agradezco, las bendigo para que puedan continuar adelante con gestos cotidianos de revolución, de ternura y de cariño para el bien de cada familia, para el bien de cada localidad, para el bien de nuestra diócesis, de nuestra patria y del mundo. Que el Señor las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias de corazón, queridas mamás. Muy feliz día.